Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo salir del modo Fastboot en el motor de la moto G72. Si has puesto tu celular por accidente en el modo Fastboot al pulsar al mismo tiempo el botón de encendido y bajar el volumen, no te preocupes, no vas a perder ningún dato o ningún contenido. Bueno, para navegar en este modo, en el modo Fastboot, usamos los botones para subir y bajar el volumen y confirmamos nuestra elección con el botón de encendido. Y de estas opciones hay que elegir la opción Start para reiniciar el dispositivo o la opción Power Off para apagarlo. Nosotros vamos a reiniciar el dispositivo, entonces elegimos Start y confirmamos con el botón de encendido. Y ahora el dispositivo se está reiniciando. Y como ves, así acabamos de salir del modo Fastboot sin problemas. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito al comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.